Miguel Jaime Piedra, alcalde de Usulután, llevó a cabo la juramentación de la Junta Directiva del Mercado Municipal Nº 4 de Frutas y Verduras. Agradecerles que ya están todos acá presentes y esperar que la juramentación de esta directiva sea en bien de ustedes mismos y del municipio. Sabemos que si están organizados como municipalidad nosotros podemos hacer mucho, pero cuando no lo están, difícilmente. Es reglamento que en la alcaldía municipal deben de estar organizadas todas las instituciones, todas las comunidades para poderles ayudar. Entonces, de eso se trata, que se organicen y que bueno pues que ahora se va a juramentar una directiva y bueno, esperar de que esa directiva no se quede corta, porque aquí todos los miembros de este mercado pueden ser parte de esa directiva. Entre más miembros habemos es mejor. Gracias. Sí, fue una digna juramentación, pues ya saben que el alcalde vino bien temprano, una hora antes de lo que nosotros lo habíamos invitado, como les expliqué a los demás canales, entonces, pero sí, estamos satisfechos con la presentación que él lo está haciendo de su forma. Me quedé sorprendida en realidad porque de todos los alcaldes que han habido, pues creo que es el primer alcalde que ha puesto su interés por estar presente, porque pues si él es el alcalde y no otro comerciante y que él haya venido hasta donde nosotros, sí me da alegría y orgullo pues como usuluteca y como comerciante que soy de este mercado. Pues en el tiempo que yo me acuerde nunca he visto ningún alcalde que se ha hecho presente a una de estas reuniones. Le agradecemos a él porque pues ha faltado un poco de su tiempo para estar en este lugar. Hermano Usuluteco, recuerda, con piedra gana Usulután.